Chicos, bienvenidos a un episodio de Moda Carrera con el Real Madrid Estamos en el mes de diciembre, pero bueno, ya ha acabado la temporada chicos Vamos a ver las estadísticas del equipo, por lo que el episodio anterior se me hizo largo y tal Bueno, primera ronda de la temporada contra Mallorca, en el último partido del año No haremos comentarios sobre eso Vamos a ver la plantilla y vamos a ver las estadísticas de esta primera mitad de la temporada que yo ya las he visto Pero bueno, os las voy a enseñar, creo que no llegué a enseñarlas Vamos a ir viendo, mira, 10 puertas a cero de Courtois, la verdad que no está nada mal Mira, Bastos ha jugado ya 10 partidos, que es una buena cifra De Ligi y Casemiro, 17-21, ahí van, después de la lesión de Militao, evidentemente Rivera, mira, por ahí los números de Varela, 4-5, podría llegar a doble figura ese Nicolo Varela, perfectamente 10-5 para Marco Asensio, 10 goles lleva ya el Mallorquín Entre esos Hendrix, Hendrix se están quedando un poquito corto, un poquito corto en cuanto a aportación goleadora Rafael Hendrix No sabía que se llamaba Rafael, tío, nunca he sabido de que era la R Por aquí, ¿qué más? Rodrigo Mercado lo suyo, Mbappé lleva 9-5, mejor Creo que la temporada anterior Hugo Mercado me ha dado una asistencia, bueno, pero lo que ha jugado no está mal 5-6 para Vinicius, menos que la temporada anterior Pero es que lo de la temporada anterior fue increíble, fue espectacular Y lo que pasa es que Mbappé de Vinicius quizá no está muy arriba Porque el que está muy arriba Es el noruego Esta siendo la temporada de Erling Holand, lleva 21 goles y 8 asistencias 29 goles generados en 20 partidos ¿Qué os digo, no? ¿Qué os digo, tío? Es una barbaridad lo que está consiguiendo el noruego Y ahí están, es que ahí están los datos Es que ahí están los datos, tío Si quieren llevar a Luka Bakaric, la Fiorentina, venga, pues te lo llevas Pues te lo llevas Chicos, vamos a entrar ahora en el mercado Van a irse bastantes jugadores, lo vamos a ver ahora Bastantes jugadores cedidos, Fra Lozano vendido, el único Y ojo, es verdad, los del filial Es el momento de que suban al primer equipo ¿Cómo estamos de jugadores, por cierto? 41, hay espacio Hay espacio, chicos, y es el momento de que suban jugadores del filial Y creo que no pocos, eh Creo que no pocos Alberto Menéndez Al primer equipo Lino Planas 81 máximo, pero bueno, lo voy a subir Comprobamos Y si hay que venderlo, lo vendemos Lino Ramírez, que tiene también una pinta muy buena Ismael Bravo Al primer equipo Adrián Cuesta Alejandro Estrada Ando Animal Donado Ando Animal Donado Ángel Cano Y El mejor de todos ellos 73 y media a sus 16 años Fernando Mansilla No sé cuánto se ha subido, éramos 41 Éramos 41, eh 9 jugadores Acabamos de subir a 9 jugadores Vale Vamos a ir viendo Vale, vamos a ir Vamos a ir viendo, chicos Vamos a ir viendo Y yo voy a ir apuntando Vamos a ir viendo y apuntando Vale, primero de todos Eh, Menéndez Alberto Menéndez Tiene A ver que yo apunto aquí Joven promesa Joven promesa Lo vamos a poner cedible Vale, todos estos jugadores En principio van a ir todos cedidos Menos Por ejemplo Eh, Lino Planas El cual no va a llegar Ni siquiera a 80 de potencial Si no llega ni siquiera a 80 Bueno, 80 de 81 Pues se va a ir fuera Lino Ramírez Este sí Bastante mejor potencial Para destacar como lateral Chicos Este jugador tiene una pinta tremenda Y lo vamos a poner cedible Desde ya Por favor Encontrémosle hueco Este jugador Ismael Bravo El siguiente Toda una joven promesa Vamos también a tenerlo en cuenta Este Para que salga cedido A Plana de la opuesta transferible Sí Eh, tenemos a Adrián Cuesta Buah, es que Teníamos mucha calidad Ahora mismo en el filial Y ahora de nuevo Andaremos a los jugadores ahora Porque teníamos mucha calidad Alejandro Estrada También Demuestra gran potencial Estos 85 máximo Perdida Eh, Andoni Maldonado Ojo, ojo chicos Que Maldonado Ya tuvimos uno Ya tuvimos uno en un modo carrera En Madrid Y fue historia Y fue historia Andoni Maldonado Apuntemos un hombre chicos Apuntemos un hombre Ángel Cano Que mira Pues estaba ahí Y que a lo mejor Tenía, no tenía buen potencial Pues mira Pues al final Si va a tener Al menos de Unos 85 ¿No? Por ahí andará Bueno, tenía 83 máximo Bueno, pues puede ser 83 Al final Demuestra gran potencial Va entre 81 y 85 Por ahí anda Y por último Fernando Mancilla Por supuesto Potencial para destacar De este jugador Que tiene ya 73 De media Creo que es el jugador Al menos este año Al menos este año Es el jugador Que he subido con más media Ya al primer equipo Pues chicos 9 jugadores De los cuales 8 Tienen buena pinta Ahora ¿De qué depende De que estos jugadores No se estanque? Pues depende De que lleguen ofertas Dependemos de que lleguen ofertas Por estos jugadores ¿Vale chicos? Y eso ya Pues Eso ya Eso ya Eso ya Eso ya Voy a apuntar por aquí Los traspasos Sé que esto podría hacerlo Bueno No, no No podría hacerlo Fuera de cámaras No podría No podría hacerlo Fuera de cámaras No podría Porque si no Ahora me sale algún jugador cedido Y tengo que estar revisando el vídeo La verdad es que es bastante Es una mierda Así que chicos Mira ¿Qué ha tardado? ¿Qué ha tardado? ¿Ha tardado un poco? Bueno, pues ha tardado un poco Pero ya está Pero ya está Pero ya está solucionado Yo no tengo todo solucionado Todo arreglado Todo perfecto Vamos a vernos en el mercado de invierno Y vamos a empezar a recibir ofertas Por favor Ofertas por favor Cisco Insuga Venga Este no es de los que acabo de subir Pero venga Cesión También Venga Bien Bien, bien, bien Y Bakarich Vamos a ver si se cierra Para los jugadores que me agradecen Todo el tema este De ponerlo cedible ¿No? Pues venga Perfecto Vamos a ir avanzando Por favor No quiero que estos jugadores Se queden aquí No quiero que se queden ninguno No quiero que se queden ninguno A ver Por partes Insuga Acerca el contrato de Casemiro Ahora está disponible para firmar Un traspaso gratis Mientras no haya oferta por él Yo no tengo prisa Porque no ahora Casemiro Al que le bajaremos el suelo Vale Bakarich Se va cedido Vale Hemos conseguido cerrar la sesión De Luka Bakarich Y además se van Alex Morales Se va cedido Se va Reyes Se va Fran Lozano Este no cedido Se va traspasado De Girona Cubo se va al Tottenham Camila André Rillén de Benzema Se va el Bergamo Calcho Y se va también Soria Pues ahí está Ahí está chicos Todo lo que hemos cerrado Para este mercado Lo único que hemos cerrado hoy Es lo de Bakarich El resto estaba ya Más que hecho ¿Ha quedado algún hueco? Pues no ha quedado ningún hueco aquí Porque es que no ha salido Ninguno de estos Que tampoco están para salir Tampoco están para salir estos De aquí no tiene que salir nadie En principio ¿Con cuánto nos hemos quedado? Bueno, nos hemos quedado Con 49 Pero claro Ahora hay bastantes cedidos Ahora hay bastantes más cedidos Esto abre huecos Abre oportunidades A otros jugadores Por ejemplo Moreira Duarte Moreira Que es el villano de Cristiano Y que todavía no ha salido cedido Pero quiero que salga cedido Pues está abierto a más oportunidades Fernando Masilla Está abierto a más oportunidades Que acaba de subir al primer equipo Vamos a ir viendo Poco a poco chicos Queda un partido Para terminar la primera vuelta Y nos enfrentamos al Celta Vale, el Celta no es equipo europeo Así que vamos a hacerlo De simulación rápida Mes de la Supercopa Mes de la Copa del Rey Chicos Este mes de enero como siempre Y mes de traspasos De ventas ¿Por dónde tiramos? ¿Por dónde tiramos la cosa? Pues... Pues yo creo que vamos a tirar así Yo creo que vamos a tirar así Y ya empezaremos a rotarlo Cuando aparezca la Supercopa Chicos Último partido La primera vuelta Real Madrid-Celta Y nos vamos a quedar Sin hacer el pleno Solo por Ese partido Contra el Mallorca Casemiro y Adeyemi Marcan los goles Y nos dan la victoria En casa de Bernabéu Frente al Celta de Vigo Chicos 2 a 1 3 puntos Y hombre Cambiamos la posición de Asaf Pensaba que esto no iba a ocurrir nunca Pues mira Asaf Por fin Cambia lateral derecho Le dejamos entrenamiento equilibrado Y para adelante Lo que ha costado cambiar la posición de Asaf Adrián Cuesta ¿Se lo quiere llevar el Mallorca? Pues diría que Adrián Cuesta No es el que yo he puesto transferible Recuerdamelo por si acaso ¿Quién es el que tiene mal potencial? Lino Platas Adrián Cuesta no es Lino Platas Adrián Cuesta es Adrián Cuesta No, no, no No está transferible Me encantaría poder coger las ofertas de traspaso Y negociarlas para que sean cesiones Me encantaría poder hacer eso Por cierto Acabado la primera vuelta Y yo he cogido y he avanzado un día Me ha sobrado avanzar ese día Me ha sobrado avanzar ese día Porque ahora no sé quién estaba en Europa Y quién no estaba Porque ahora está el Alavés Pero tiene un partido más que la Real Sociedad El Alavés ha ganado ese partido También ha ganado el Español ese partido Así que El Alavés no estaba entre los siete primeros No estaba el Alavés entre los siete primeros Vale, no estaba el Alavés Estaba la Real Sociedad Sin estos partidos que han jugado ahora además Español y Alavés Estaba la Real Sociedad Y no sé si alguno más No, el Celta suma 28 No, el Celta no estaba El Celta no estaba No estaba Bueno, espérate No estaba, sí estaba Último resultado del Celta Derrota 1-3 contra el Atlético de Madrid Es decir, a ver Con 19 partidos Español 29 No, Español 28 A la B 28 Y Celta 28 Pues hay uno de los tres Que sí estaba Que sí estaba en En puestos europeos Pero no sé cuál Pero no sé cuál A ver Lo que está claro El Valencia es tercero ¿Vale? El Valencia Lo añadimos a la segunda vuelta Yo creo que es la primera vez No, la primera vez No, la temporada pasada Ya nos enfrentamos a la Valencia En la segunda vuelta Visual, quiero decir, evidentemente Pero no consiguió meterse en Europa Y ahora está tercero A ver si aguanta o no aguanta Ya veremos Después Barça Sevilla Atlético de Madrid Estos están La Real Sociedad Que seguro estaba entre los siete primeros También está allá Y entre Español Alavés y Celta Hay uno que estaba Hay uno que estaba ahí Como no se genera Vamos a coger Al que mejor diferencia de goles tiene El Español tiene dos En la diferencia de goles Pero si le quitas Ese más dos Del último partido Estaba en cero El Alavés tiene un menos uno Si le quitas ese gol Estaba en menos dos Y al Celta le quitas El menos dos Y estaba en cero Español y Celta Estaban en cero Tío, de verdad Español y Celta Estaban en cero Pues no sé, tío Ojalá encontrar el resultado Español-Celta Ojalá encontrar el resultado Español-Celta Me voy a poner a buscarlo No sé Vamos a echar un vistazo Así rápido A ver si lo encuentro Pero tampoco voy a perder Aquí todo el día Ahora Español-Celta Pues uno de los dos Estaba Mira, aquí Celta-Epañol Está, victoria del Español Mira, chicos No sé con el señor Alavés Que estaba arriba Si el Español O el Celta O el Alavés Uno de los tres estaba Creo que el Alavés No puede ser El Español El Español ya está El Español ya está, tío Insu ha cedido a la Sampdoria Vale, otra sesión ahí Que conseguimos Bien, bien, bien Tío Es muy bueno Ir consiguiendo ceder A estos jugadores Bueno, lo dicho El Español y el Valencia Nuevos equipos Para la simulación visual En la segunda vuelta Y por aquí Que derrotaréis al Atletic Club Otra vez Lo intentaremos No hay que fiarse En el Atletic Club En San Mamés Nunca Nunca hay que fiarse Porque de repente Coge y te echa de la copa Y te echa de la copa Y te echa de la copa En la vida real Así, total Madrid no gana copas nunca Karima de Jemi De delantero a extremo Esto es simplemente Un cambio Para entrenar El rendimiento defensivo De este jugador Vamos Albert Naveo Pensaba que era En San Mamés No lo es Ojo que juega Luka Jovic Ojo que juega Luka Jovic Y vale Partido este Para rotar Sí, ¿no? Sí, yo creo Este partido Si es para rotar Teniendo en cuenta Que después Jugaremos en la En la Supercopa Y será un partido Más de titulares ¿No? Camavinga Rivera De Ligue Y Rodrigo Y Rodrigo Chicos, Real Madrid Athletic Club En el Bernabéu Ganemos No, pues no Pues el Athletic Club Ha dicho No, no vais a ganar Con un jugador Menos en el 58 El Athletic Club Ha dicho No, no vais a ganar Y no hemos ganado Dos tiros Dos oportunidades Dos goles Del Athletic Club Qué pereza, ¿no? Qué pereza, ¿no? Qué pereza, tío Qué pereza ese empate, ¿no? Qué pereza ese empate, tío Manager del año Gracias Gracias El París FC Quiera Alberto Menéndez Bueno Si me quitas la opción de comprar Te lo llevas Alberto Menéndez Vale, parece que va a encontrar equipo Bien Es bueno para el jugador Con la tontería Es que empezamos aquí A avanzar días Y nos hemos comido Un medio mes de enero Lino Ramírez No, Lino Ramírez No sé qué está en venta, ¿no? Oye Qué interés tiene siempre En Manchester City En robarme a mis promesas Y encima tiene cuatro de valor Y me quiere pagar Tres ochocientos Pero estáis de coña Fernando Mancilla El Levante Fernando Mancilla Necesita jugar El Levante lo quiere El Levante lo necesita Pues a levanta a jugar, tío A levanta a jugar A pasarlo bien Mancilla en primera división Alberto Menéndez París FC Venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Chicos, hay clásicos Hay clásicos Semifinales de la Supercompa de España Hay clásicos Lo veremos completo, por supuesto Esta semifinal ¿Podréis conseguir la victoria? Hombre Sí, ¿no? Sí, sí ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro? Pues mira Os habéis preparado Pues Subiendo a jugadores del filial Que tienen buena pinta Para que entrenen Con los del primer equipo ¿O preparáis algún jugador Antes que acabe? Pues No No Lo único así gordo Que puede ocurrir Es que renueva a Casemiro En caso de que Casemiro Reciba una oferta Cosa que Se me tiene que informar No se que va buscando aquí No, aquí no aparece Aquí no aparece Si hay oferta por Casemiro Si aparece será aquí Casemiro de momento De momento que yo sepa Aquí no hay ninguna negociación Abierta por él Es el único jugador Que acaba contrato Tiene 33 años Y estamos a la espera Es verdad que puedo renovarlo No, voy a renovarlo Casemiro Voy a renovarlo Va a seguir en la plantilla Es que va a seguir en la plantilla Aunque no sea ya titular Pero va a seguir en la plantilla Es que sigue teniendo 90 de media ¿Sabes? Que puede caer de aquí al final A 88 Joder Es que con 88 Sigue siendo buenísimo Para ser suplente No quiero que nos pase Lo de Kroos Lo de Modric Lo de Benzema Pero creo yo que Casemiro No va a llegar a ese punto ¿No? Todavía le queda Si lo firmo un año más Que es lo que voy a hacer Voy a firmarle un año más En año y medio Dudo que baje por debajo de 85 Dudo yo que baje por debajo de 85 En año y medio Vamos a renovarlo Bajándole el sueldo Por supuesto Con bajada salarial Y ampliándole un año Relevancia Importante Ya de bajarle relevancia Eh... No, 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 no Puesto 5 años 5 años lo he puesto Porque es la costumbre No, no, un año, un año 150 150 de cláusula Vale, 150 millones de cláusula Nadie va a pagarlos Tiene 33 años Y ahora el sueldo Está cobrando 300 Si te pongo 200 Si te pongo 200 ¿Qué pasa? 250 230 ¿Qué hace? 2,230 ¿Qué hace? 2,220 ¿Qué hace? 220.000 Hemos bajado 80.000 euros semanales A Carlos Enrique Casemiro Que renueva Con nuestro equipo Renueva con el Real Madrid Chicos Y renueva con bajada salarial Renueva con bajada salarial Chicos Adaptándose A lo que es la realidad A lo que tiene que ser la realidad Por cierto Mbappé Es una renovación Que hablaremos En la próxima temporada Y la hablaremos Intentando bajar eso También La hablaremos Intentando bajar eso Y ojo También renovación De Haaland Renovación de Mondi De Courtois Bueno, bueno, bueno Temporada de renovación En la próxima Temporada de renovación De jugadores importantes Bueno Y habrá que ver otra vez La situación de Casemiro Temporada de renovaciones Importantes Ya veremos Ya veremos eso Bueno chicos De momento Casemiro Que acaba de renovar Será titular contra el Barça Y aquí no hay más debate Todos listos Todos preparados Vamos contra el Barça En la semifinal De la Supercoma de España Jugamos al Merabeu Curioso eso El Barça ¿Con qué sale? Sale con el Tereste Wambisaka Maguire Debrich Montero Kanté Frenkie de Jong Cuña Entiendo que Mateus Cuña Y arriba Salah Bialek Y Ansu Fati No sé quién es Bialek No sé quién es Bialek Pero tiene a Mateus Cuña En el centro del campo En Sufati Salah Salah ya con una edad Salah ya con una edad Y tiene a Maguire de central Tío Liémosle a Maguire No, Harry Maguire Digo yo Maguire ficha mucho Con el Barça Porque en el modo carrera Del Mónaco Que parece que ahora va a ser Modo carrera del Barça Ojo Asensio Estaba entrando solo ¿Por qué no ha tirado Asensio? ¿Y por qué no ha tirado después En Mbappé tampoco? Cuidado A esos jugadores Les gusta marcar goles fáciles ¿No? A puerta vacía Parece No sé qué estaba hablando Sí Maguire Que ficha mucho por el Barça Tío Que ficha aquí En el modo carrera del Monoco Que ahora va a ser del Barça También está Harry Maguire En la plantilla No entiendo yo eso Entiendo yo eso Bueno Ahí vamos Vamos al ataque Vamos al ataque Mira aquí ¿Quién es este? Es Asensio Asensio le ha puesto Dos balones a Mbappé Y ahora a Holland En los que no se ha enterado De nada El central derecho del Barça Que es el dorsal 4 Es Harry Maguire Es Harry Maguire Es Harry Maguire Es de esa zona Es Harry Maguire Al que le han ganado La posición dos veces Sin ningún problema Porque Asensio Ataca de Brie Asensio ha aparecido Las dos veces por derecha Pero ha puesto el pase Hacia arriba Hacia la zona de influencia Del central derecho Del Barça Y es Harry Maguire Que defiende por esa zona No me he fijado Si era Maguire Exactamente El que estaba Con esos jugadores Pero es su zona Su zona es Bien Asensio El disparo Tres te que ven a correr Bueno Estamos ganados a 0 al Barça Con total tranquilidad Con un doble de asistencia De Marco Asensio Un gol de Haaland Contro de Mbappé Falta el de Vinicius Falta el de Vinicius El hat-trick Y la asistencia De Asensio Y ya pues ya está Pues a dormir el Barça A dormir Nanacoco Ahí ese balón Ese balón perdido Tampoco me preocupa mucho A ver si estamos Mira, mira, mira Pero mapeo Vinicius ¿Qué ha hecho Vinicius ahí? Fuera de juego No pasa nada No pasa nada Así que nos lo vamos a llevar A esto Nos lo vamos a llevar Y es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Que caiga quizá otro gol más Viene Bondi Bondi, Bondi Lo va a perder El ante Wambi Sacra 2-0 al descanso Dos oportunidades de gol Y dos goles Tampoco necesitamos más Han sido ocasiones clarísimas También te digo Han sido ocasiones De pase de la muerte Los dos Bueno Pues a que pase el tiempo A que pase el tiempo A hacer algún cambio Ahora en la segunda parte Para que lleguen descansados A la final Y poco más Y poco más El Barça Hace lo que puede El Barça lo intenta Tiene actitud Pero bueno Con actitud no se gana Con actitud no siempre Se puede ganar Puede ganar alguna vez Puedes tener suerte Y llevártelo alguna vez Pero No va a ser la norma General Ya ha sido 60 de partido Estamos 2-0 Estamos muy cómodos El Barça regala El balón arriba Nada Si es que todo es felicidad En este equipo Todo es felicidad En el pape Balón para Varela El tercero El tercero Es pronto en el partido Pero vamos a ir pensando Ya en los cambios Porque Vinicius Está así Está así tocadillo físicamente Asensio también Y creo que me voy a cargar De algún defensor A Schrag Rivera al campo Pues nada Hendricks Adeyemi Y Rivera Oye Cada vez que pongo el mando Hace un ruido tremendo Cada vez que pongo el mando En la mesa Me he dado cuenta Editando vídeos Se escuchan Unos golpes Tremendos Y es que Coloco el mando En la mesa Lo que pasa es que El micro El micro Capta las Vibraciones de la mesa Y las capta De una forma Brutal Suena eso Que es una barbaridad Ojo Y ya está Y ya está Ojo a esta Ojo a esta Varela Que la ha luchado Uy 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 Entre Varela Y Haul Han querido hacer el cuarto Ataca al Barça No hay fuera de juego Si si hay Pero ha salido Dembele al campo Dembele al desaparecido Y juega en el Barça Un tal Edwards No sé que será Maguire está jugando al lateral O Ah no Defensa de 3 Defensa de 3 Se ha calentado Javi Se ha calentado Javi Chicos Defensa de 3 Quiero intentar Marcar un gol al menos Va a ser que no De Javi Va a ser que no Viene Varela Viene Varela Tiro libre Tiro libre Y parece que bastante cerquita Uy Y roja en el Barça No sé a quién la han sacado roja No sé a quién la han sacado roja A ver Precisión de falta Puff No tenemos mucha No tenemos casi nada De precisión de falta Tío Voy a pegarla con el Mbappé Por ejemplo A ver Al palo No creo que es serio Mira, mira Ha sido fuera de juego Se que ha sido fuera de juego Pero Pero 3-0 Se ha quedado en el suelo Tiradísimo Oye, qué pena la falta No se ha quedado al palo Qué pena, tío No tenemos buenos lanzadores De falta, tío No tenemos ni un solo lanzador De falta Pero bueno Tampoco nos hace falta Para golegar al Barça Por 3-0 Mbappé-Holland Y paré la expulsión De Debrige En el 88 Roja directa Además, sí Roja directa Le ha tenido que pegar Una hostia muy buena A mi jugador Para que le hayan sacado Esa roja Chicos, pues en final jugada Queda la final Pero será en el siguiente episodio Será en el siguiente episodio Esa final Hay algo que ver Por aquí Yo creo que no hay Mucho que ver En cuanto a jugadores nuevos Que acaban en contrato Y tal Es que no hay nada que ver Porque es que Renovan todos Es que no hay Es que, tío Yo recuerdo Cuando te metías al FIFA En el mercado de invierno Y decía Venga, me llevo a 3 jugadores 4, 5, 6 libres Ahora no te llevas a nadie No te llevas a nadie Renovan todos, tío Mira, mira, mira Estos son supuestamente Jugadores a los que Le queda un año de contrato No hay nadie Bueno Estarán Los que han renovado Y siguen estando en la lista Porque hubo un momento En el que sí le quedaba Un año de contrato Y habrá otros Que serán Que acaban en contrato La próxima temporada Pero es que si van a renovar El contrato Me da igual, ¿sabes? Estos jugadores Que acaban en contrato Los tienes que fichar en verano Cuando les queda un año de contrato Y firmarlos más libres Más baratos Pero es casi imposible Firmar jugadores libres Es casi imposible En fin, chicos Por aquí vamos a dejar El episodio de hoy La nueva generación Del filial Goleando al Barça Como de costumbre En la final De la Supercopa de España Y sacando cedidos A muchos jugadores Y con eso Liberando Parte de la plantilla Sin más Que comentaros Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Dejáis un like Y eso Y nos vemos En el próximo episodio De modo carrera Con el Madrid Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!